Continúan las quejas y denuncias de la comunidad y comerciantes del sector de la avenida 36 frente a la plazoleta Cacique Pipatón por cuenta de la múltiple presencia de personas en condición de calle que han puesto los andenes de locales comerciales y viviendas como dormitorios. Denuncian que al pernoctar los habitantes de calle en los andenes cuando se retiran del lugar dejan abundantes residuos que terminan por afectar visualmente la zona. Los comerciantes continúan haciendo el llamado a las autoridades competentes para que tomen control frente a la presencia de personas en condición de calle en este sector y realicen el encerramiento del lote contiguo a la Escuela Normal Superior Cristo Rey, ya que señalan que estas personas utilizan este terreno para consumir sustancias alucinógenas y como botadero de basuras. Esperan que se tome control frente a estos hechos y se garantice la seguridad a comerciantes, peatones y estudiantes.